Este video no tiene patrocinador, pero sí tiene un anuncio que vaya que es importante. La página de Facebook de Medichistes y el grupo del cafecito con el tío Medi tendrán un par de cambios. Incluso el canal tendrá un par de cambios más estéticos que nada, pero ya lo estarán viendo. Así que necesitaré a una persona que nos ayude. Un valiente que no solo sepa de memes de Ben 10, sino que sea organizado, responsable y buen compa. Si quieres postularte para ser moderador de la página y del grupo, envíame un mensaje a mi página de Facebook con tu nombre, edad, país y el por qué te gustaría ser moderador o creador de contenido. Y además de adjuntarme dos piezas de contenido, ya sean memes o lo que gustes. Eligiremos al mejor. Segundo, ya se han elegido los del casting para el abuelo Max y el caballero eterno que lanzamos hace como un mes. Así es, serán dos personas las elegidas, ¿quién lo diría? Estas personas serán avisadas por correo, así que chequen sus correos para que puedan ver si han sido elegidos. Esperamos su respuesta hasta el día viernes, chavos, para proseguir con el video, que va a estar bien perrón. Y finalmente, no se olviden que cada 500 nuevos seguidores en Instagram va a un live stream o un video en vivo o así. Así que vayan, síganme, que el próximo en vivo al parecer va a ser este viernes en la tarde. Así que si llegamos pronto a los 6500, habrá viernes de en vivo. Así que ahí los espero. Y no, no maté al mostacho, el mostacho está acá, así que dejen de decir que lo maté. Cállense la boca, putos. ¡Prototipos! Ok, no, no sé a qué va esa canción, pero los prototipos me gustan mucho. Y ya van dos videos de ello y aún hay mucho que tocar. O sí, tocar. Dejémonos de hablar tan sexosamente y mejor empecemos. Hoy quise abarcar un par de personajes nuevos. Tiene algunos que quizás puedan ver y dirán, ¡Ah caray! Y yo que creía que estaba todo feo ahora, antes... Vaya que sí. O también, ¡Ah caray! Y ya. A veces dos palabras son suficientes para todo. Empecemos. Esther, o Esther. Este de acá. Hablando de waifus. Esther fue uno de mis personajes favoritos dentro de la serie de Omniverse, tanto por sus poderes, personalidad, historia y la relación con Ben. Hasta que le pusieron de pareja a Lobo. Pero fuera de eso, Esther me gusta bastante. Su diseño es muy genial, también teniendo inspiración de las tribus que viven en las zonas árticas. Ah, una pausa. Esta vez intentaré también encontrar las bases e inspiración de los diseños para que sea una cosa más completa. Ya saben. Volvemos al video. Interesante ver en general que los Krajus, en sus dos versiones, toman dos de los polos opuestos de la tierra. Tanto lo ártico y helado, como las tribus esquimales, como rojos y muy calurosos, como algunas tribus hawaianas. Esther, por su parte, empezó viéndose así en especial por sus ojos, mucho más alargados, como un esquimal, o tirando más a lo asiático. Ustedes creadores de hecho tienen un fetiche para Ben y las monas chinas. Pero en general pareciera que su diseño iba a verse muy parecido, excepto por esa diadema en la cabeza, las manos mucho más alargadas. Más alargadas. Ya, párele con esa canción. Feedback. Lo interesante de Feedback, y me gusta mucho, es su origen, al ser técnicamente un alien de la serie original, pues fue diseñado como tal, al menos en sus inicios. Es por ello que Dave Johnson fue el encargado de crear a Feedback con la esencia de la serie original en mente. Luego de ver algo de su trabajo y ver el diseño final de Feedback, podemos sonar que realmente lo hizo muy bien. ¿Pero por qué carajos Feedback parece que vive debajo de un puente y ofrece droga a niños para después chupar sus almas? No por nada cambiaron a la sonrisa Colgate, el ojo verde también, eso cambia mucho las cosas en cuanto a su personalidad. Pero siempre preponderante en la serie original el color negro y blanco. Eso lo vemos aquí, la cola sin enchufe, el cuerpo menos mamado y más esquelético te hace decir, por suerte lo arreglaron, o le dieron comida, una de dos. Blocks. Ok, puede que su diseño o su concepto no haya sido de lo más querido por parte de... nadie. Yo personalmente, bueno si te tengo a precio Blocks, no eres mi alien favorito, ni estás en mi top 10, quizás en el top 20, top 15 no, lo siento Blocks pero... Si alguna vez tuviera que hacer un video sobre ti creo que lo haría, pero todavía no. Sus prototipos son quizás de lo más raro e inusual que he visto en el sentido anglosajón de la palabra, así que vamos a ver su evolución. En un inicio era más un robot que se estiraba aunque más parecen los ors de los Power Rangers. La idea del robot se ve más prevalente en muchos de los diseños, en uno era solo la cabeza, pero ya luego empezó a ser más un gorila y fue recién al final que se le añadieron esas protuberancias que tienen los Legos. Quizás de no haber tenido esas cosas hubiera sido menos legoso. No lo sé, si pudiera elegir me iría con este de aquí, pintado de tres colores y listo, creo que hubiera estado mejor incluso que el Blocks que ya vi. Ya te dije, lárgate Blocks, si te quiero pero vete. Atomic X. Esta vez con prototipos de las fusiones, vaya vaya, empezamos con Atomic X, el cual vimos que era una mezcla bastante buena de Alien X y Atomics en cuanto a su diseño y en poderes. Es una verga, es básicamente una verga. Pero si le damos un pasito atrás vemos que iba a tener mucho más de Alien X antes en toda la cabeza, pero son solo cambios muy pequeños como también el cinturón. Pero el que le precede es bastante diferente, era un mitad mitad un Todoroki que bastante bien, sí, se ve bastante bien, sí, no te voy a mentir. Me gusta, pero creo que el diseño final supo cómo balancear mejor ambos diseños. Big Chuck o Vomitoncio. ¿A quién se le ocurrirían los nombres en latino, Vomitoncio? ¿Quién fue el baboso? Me gusta Big Chuck, al menos la idea en general de su concepto es como un mini Godzilla, pero he aquí que su diseño se me hacía demasiado verde limón y hubiera preferido cualquiera de estos, pero en especial el segundo que les mostraré. Aquí vemos la cara toda apiciosa del Gominola, pero usando el traje de muy grande, piernas más largas y los colores que predominan son los de Ubchuk. Pero aquí son los de muy grande, los ojos eran una mezcla de ambos, la cola larga porque... ¿Te gusta poner esa canción? No, wey, qué dita. Ah, soy yo, ¿verdad? Y los brazos y las piernas igual. Me gustaría haber visto una mezcla de estos dos quizás con los colores del primero, pero más detalles el segundo. Pero el Vomitoncio que obtuvimos tampoco me disgusta tanto como para... no, no, prefiero cualquiera de estos. Charmcaster. Soy de los pocos que prefiere la Charmcaster Loli que la Charmcaster adulta de Omniverse y me mantengo. No es que me guste como le gusta a Robin, sino que su diseño se me hace mejor. Pero vaya que iba a ser una brujilliza en Omniverse en un inicio con sombrero y toda la cosa. ¿Por qué darle un sombrero? No lo sé, querían aumentarle más la idea de que sea una bruja, hacerle detalles más delgados y ya saben, bastante diferente a la que ya conocemos en Omniverse. ¿La prefieren con sombrero o sin sombrero? Comenten abajo hoy. No, no vale comentar con ropa o sin ropa, no sean cochinos. Judy Rig. Ah, pero si queremos hablar de aviadores, nuestro viejito desnudo favorito no siempre iba a ser un viejito desnudo. ¿En qué momento estamos hablando de aviadores? Yo qué sé. Luego se vuelve aviador por alguna razón que, si no la conocen, viene de una vieja leyenda sobre un duende que va en los aviones, hecha popular por un episodio de Dimensión Desconocida. Claro que ese más parecía a un antepasado de Kemonito. Pero me entienden a lo que va. No es por nada su diseño. Pero antes iba a ser un señor demonio. Señor demonio. Más parecía a un mongosaurio con cachitos. ¿Quién sabe por qué? Hubiera sido genial haber tenido un alien de Ben que sea más tirado a las artes místicas en vez de a nuestro viejito desnudo de siempre. Pero es lo que hay. Ustedes a cuál prefieren. Bullshock. Este men también tuvo su razón de ser para su diseño, ya que era abásticamente una pila que pasó a ser un taser o como sea que le digan los tasers, esa cosa con las que te agarra la policía cuando te quieres pasar de lanza. Y va a verse de nuevo sin ojos. Y ya saben que los ojos son importantes. Ya se los expliqué a cada rato. Por favor. Pero luego ya se ve todo chiquito y sentado de pana con el más o el menos en su pancita como toda una pila buena gente. Fast Track. Teníamos que terminar con esta madre, el Furry veloz. Que como recordamos en Omniverse, no terminó apareciendo por suerte. Pero pues igual se tienen algunos sketches por ahí de lo que pudo haber llegado a ser. Iba a ser largo. Un Furry largo. Si es que aparecía, claro, con todo largo, largo, largo todo. Y no, no tenía pito, es lo más seguro. Lo bueno es que nunca apareció y nunca lo hará. Muah, ah, 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 por suerte. Odio a los furros. Todos. Bueno, a casi todos. Primera la de la primavera y ahora esta canción. Mi chiste es el musical. ¿Qué es esta madre? No sé si el próximo episodio de Prototipos hacerlo de Supremos o de qué, no sé, qué quieren ver. Así que comenta acá abajo para ver cuál te gusta más. Estos son los fanarts del día. Recuerda que puedes enviarme los tuyos por medio de Instagram. Ya sea como mensaje o etiquetándome. Subo dos cada video. Hasta ahora todo muy bien. Así que envía el tuyo sin miedo, chavo, a mi Instagram. Etiquétame o mándamela como mensaje, como gustes. Y también estoy tomando comisiones de dibujos. Ok, ok, no, no me tienen que pagar. Solo si quieren ver un dibujo al estilo pop de alguna cosa, coméntamelo en mi última foto de Instagram. La más interesante, la que más me llama la atención. Suele ser la que hago. Suelo saber un video, un dibujo al día. Así que chequeen mi Instagram. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, comentar, darle like y también darle a la campanita para más videos. Soy Medichistes y te quiero mucho. Lávate las manos y nos vemos la próxima vez que se hablo de ser héroe. Bye. Lávate las manos y nos vemos la próxima vez que se hablo de ser héroe.